Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Eso muchachos. Gracias hermanito, gracias. Wow, wow. ¿A ti nunca se te ha ocurrido grabar salsa? No, en serio. Brother, es un sueño para mí, me encanta la salsa. ¿Te lo he oído? Sí. Una vuelta esta noche, damos un segundo. ¿Aló? Papi, ¿qué tal? Mi hermano, ¿cómo estás? Brother, estoy aquí en un sitio, un cantante increíble con un mariachi. ¿Cómo se llama? Jimmy Rodríguez. Jimmy Rodríguez. Se llama Jimmy Rodríguez. ¿Salsero mexicano? ¿Mariachi? Sí. Yeah, bro. I got you. Tranquilo, send me the location. Dale, te lo mando ahora. Bueno, amigo. Tengo algo de hoy, hermano. Tengo algo de hoy. Tengo algo de hoy. Tengo que picar, que la clave haga lo suyo. Ya suenan los cueros y empiezan los bailes y toda la raza comienza a gozar. Yo soy el rumbero nuevo, te lo vengo a demostrar. Ya está el rumbón. Esto se está poniendo bueno. Ya está el rumbón. Llegó la hora de bailar. Ya está el rumbón. Quítate que voy sin freno. Ya está el rumbón. Los metales van a calentar. ¡Ja, ja, ja! ¡Gózalo! ¡Qué ruido! Ya está el rumbón. Te traigo sazón de rumbero. Ya está el rumbón. Ya está el rumbón. Que te va a poner a sudar. Ya está el rumbón. Más picante que un habanero. Ya está el rumbón. Si te pica te va a gustar. ¡Vamos, metales! Ya está el rumbón. Y aquí viene... Jimmy Rodríguez. Ya está el rumbón. De México llevo el salsero. Ya está el rumbón. Pa' ponerte a vacilar. Ya está el rumbón. Que buena la rumba que suena en los cueros. Ya está el rumbón. Tequila con salsa mezcla original. Y en el tumbao... ¡Motif! ¡Gózalo! Esta rumba se goza. ¡México! ¡Perú! ¡Venezuela! ¡Puerto Rico! ¡Colombia! ¡Cuba! ¡El Salvador! ¡Latina! ¡Dori! ¡Rompe ese timbal! ¡Latina! ¡Que viva el salsa! ¡Que viva la salsa! Gracias.